Chiqui, y si caeis esta noche eliminado, ¿estáis preparados para lo que va a venir? Tengo que preguntar, porque claro, ya lo dijo Guardiola, el futuro del Barça es negro, evidentemente es muy difícil repetir lo de los seis títulos, pero... ¿Retiramos? ¿Nos vamos para casa o...? Hombre, no creo, ¿no? ¿No o qué? No creo. Tú sabes a lo que me refiero, Chiqui, me refiero a que hay muchos medios que van a sacar titulares, ya esta vez ya no va a ser, cosa que sabemos todos porque es imposible casi repetirlo. Es que llevan 18 meses sin ganar nada. Lo mal que lo estarán pasando ellos, ¿no? Nosotros que 18 meses hemos ganado seis títulos, todavía tenemos alguna ventajita.